Estas palabras del Evangelio de hoy, las bienaventuranzas como las presenta Lucas, son palabras que molestan, nos hacen sentir profundamente incómodos, al no ser que nosotros sí tengamos hambre, y el hambre que Lucas presenta es el hambre del estómago, del no poder comer porque no tengo, al no ser que seamos pobres, al no ser que estemos llorando, al no ser que estemos perseguidos por la práctica de la fe, porque si somos así, entonces es un texto que se recibe como consuelo. Si no estamos ahí, es un texto que nos hace sentir incómodos, y nos reta, y nos preguntamos por qué Jesús dijo todo eso. Claro, lo que pasa es que tú y yo estamos acostumbrados a escuchar las bienaventuranzas de San Mateo, que son muy diferentes a las bienaventuranzas que acabamos de escuchar, que son las del Evangelio de Lucas. Los expertos bíblicos consideran que las bienaventuranzas de Lucas son las más antiguas. Mateo es un evangelio posterior y de alguna forma tomó este texto y lo transformó. ¿Cómo lo transforma Mateo? Pues básicamente las bienaventuranzas las espiritualiza. Le quita el sentido literario fuerte, violento, por así decirlo, de Lucas, y simplemente les da un tono espiritual a las bienaventuranzas. Por eso Mateo va a añadir la palabra de espíritu. Feliz el hombre y la mujer, pobres de espíritu. Feliz el hombre y la mujer que tiene hambre y sed de justicia. En Lucas, lo acabamos de escuchar, no existe de esas otras palabras de Mateo. Mateo incluso va a añadir otras bienaventuranzas en el mismo texto que no aparecen en Lucas. Y Mateo va a eliminar las cuatro denuncias, los cuatro hay de ustedes, que aparece en el texto de hoy. Lucas tiene cuatro bienaventuranzas y tiene cuatro denuncias. Nada de eso aparece en Mateo y por eso, que es la que más familiar es a nuestros oídos, porque es la que más se trabaja incluso en retiros y en charlas, estas de Lucas a nosotros nos suenan tan diferentes y tan fuerte a nuestros oídos. Incluso Lucas cambia la geografía en la que Mateo aparece en las bienaventuranzas. Para Mateo, Jesús es como el nuevo Moisés, presenta una ley diferente, o mejor dicho, toma la ley mosaica y la transforma, la lleva a otro nivel. Y por eso siempre, como figura mosaica de Moisés, Jesús predica la montaña. Aparece muchísimo el Evangelio de Mateo, Jesús predicando en lo alto de un cerro. Lucas va a tomar este sermón y lo va a bajar y dice en un llano, al lado del mar de Galilea, la geografía cambia y cambia la audiencia también. Lucas dice que venían gente judíos de Jerusalén y de Judea, pero también le va a añadir a la audiencia paganos de las ciudades costeras de Sidón y de Tiro, que eran territorios no judíos. Por lo tanto, la audiencia que recibe este texto en Lucas es una audiencia mucho más amplia, más grande. Es la típica catolicidad o universalidad del Evangelio de Lucas. Este es el contexto, básicamente, de este texto que acabamos de escuchar en esta tarde. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Bueno, vamos a comenzar por esto. Primero, en Mateo las bienaventuranzas están al principio del capítulo 5. En Mateo, el capítulo 5, 6 y 7 es lo que tú y yo conocemos como el sermón de la montaña. Y el sermón de la montaña tiene una llave para entender lo que son sus ocho bienaventuranzas. En Lucas, lo que acabamos de escuchar, cuatro bienaventuranzas y cuatro denuncias, no aparecen al principio de ningún capítulo, aparecen en mitad del capítulo 6. Está ahí tirado en el medio. Pero es muy importante, muy importante saber qué es lo que sigue a este texto que acabamos de escuchar hoy. Y aunque tradicionalmente no lo hemos llamado el sermón de la montaña, lo que sigue a las bienaventuranzas de Lucas es lo que podemos llamar la regla de vida, la forma de vida en que Jesús dice que un discípulo o una discípula suya tiene que vivir. Y presenta lo que yo llamo la carta de presentación o el carné de identidad de un discípulo de Cristo. O sea, si tú quieres saber si yo soy cristiano o cristiana, bueno, yo le presento esto que dice Jesús después de las bienaventuranzas. Porque eso es lo que me va a decir que yo soy cristiano, no solamente porque creo, sino porque vivo de acuerdo a la forma de vida que dice Jesús que tenemos que vivir. Y eso sigue inmediatamente a las bienaventuranzas que escuchamos hoy. Y eso los voy a leer y me voy a adelantar porque esto que yo voy a leer es el Evangelio del domingo que viene. Así que la película se la estoy presentando por adelantado, ¿no? Es lo que sigue. Y comienza con estas palabras, Jesús. Aquellos que están escuchando, escúchenme. Ya introduce lo que va a decir con esa frase, una frase muy fuerte, porque básicamente está diciendo, el que tiene una actitud de escucha interior, el que tiene el alma abierta a escuchar a mis palabras, la va a recibir. El que no tiene una actitud de escucha, el que no tiene el corazón abierto, lo que yo voy a decir básicamente va a rebotar como una pelota contra una pared. Entonces, inmediatamente a lo que yo acabo de leer, Jesús sigue diciendo, Aquellos que están escuchando, escuchen. ¿Qué es lo que dice? Ama a tus enemigos. Ya no nos gusta. Hagan el bien a la persona que te odie. Bendice a la persona que te persiga. Y ora por la persona que te maltrate. Cuando te den en esta mejilla, como se lo saben, ¿verdad? Y cuando te pidan escribir una milla, caminar una milla, camina dos. Y cuando te pidan la camisa, tienes que dar pantalón y zapatos. Si te piden la blusa, tienes que dar vestido y zapatos. Eso es lo que sigue a las aventuranzas de hoy. Por eso comienza diciendo, el que esté listo para escuchar, que escuche. Si no, va a rebotar como la pelota contra la pared. Esto es muy difícil, gente. Esto yo no me canso de leerlo y cada vez que lo leo, y por viejo que esté, y por mucho cura que sea, yo lo leo, lo leo, lo leo. Y digo, esto es muy duro, esto es muy difícil, esto es muy exigente, Señor, lo que tú nos pides. Y sin embargo, es la regla de vida que tú dices que tú y yo tenemos que vivir. Porque va a decir también, bueno, si tú saludas a quien te saluda, y si tú das a quien te devuelve, y si tú amas a quien te ama, dice Jesús, qué bueno y qué gracia tiene eso, qué virtud tiene eso. Él dice, hasta la gente más mala lo hace. Mi discípulo tiene que ser diferente. Y presenta entonces esto que yo les acabo de compartir. Mi identidad, por lo tanto, mi más auténtica y verdadera identidad como discípulo, no está basado únicamente en ritos, no está basado simplemente en asentir a una verdad dogmática. Es muy importante. Tenemos que expresar nuestra fe de una forma ritual y tenemos que tener un marco de fe. Pero Jesús pone el acento en otro lado. Jesús pone el acento en una forma de vida específica donde no hay espacio en el corazón de su discípulo o discípula ni para el odio, ni para la violencia, ni para la venganza, ni para el resentimiento. Tan sencillo, pero tan difícil de vivir y de habitar. Nosotros, después de los dos mil años de historia, gente, estamos muy lejos todavía de vivir esto. Han pasado dos mil años después de estas palabras. Y si miramos nuestra historia, estamos muy lejos todavía de practicar estas palabras del Evangelio. ¿Por qué? Porque son muy demandantes. Porque exigen una forma totalmente diferente de pensar, de responder, de actuar, de sentir, a nivel personal y a nivel también institucional. Como iglesia, nuestras instituciones políticas, sociales, nosotros todavía no estamos a este nivel del Evangelio que hoy comienza a presentarnos el evangelista Lucas. Preferimos no mirar ahí a esas palabras que, por cierto, hoy los biblistas consideran que son las palabras quizás más auténticas en la predicación de Jesús de Nazaret y preferimos moverla para este lado donde quizás las exigencias son menos. Y quitamos la mirada de estos textos y estas palabras de Jesús. ¿Por qué Lucas entonces nos presenta las bienaventuranzas que acabamos de escuchar? Cuatro bienaventuranzas y cuatro hay ustedes. Justo antes de la presentación de la carta de identidad de un discípulo. ¿Por qué están ahí? Yo les comparto lo que yo pienso. Creo que la primera razón es porque es imposible y simplemente imposible abrazar las palabras de Jesús como nos presenta hoy Lucas pretendiendo vivir o continuando viviendo como si las vidas de los demás no me importaran. Es simplemente imposible vivir el evangelio sin mirar el hambre sin mirar el llanto y sin mirar la persecución de aquellos que son perseguidos porque creen en Dios y creen en Cristo. Preferimos muchas veces ser como los tres monitos. ¿Se recuerdan los tres monitos? Yo no veo yo no escucho y yo no hablo. Meto la cabeza como el avestruz en un hueco y qué rico porque aquí no pasa nada y yo me siento muy bien conmigo mismo soy un cristiano maravilloso bueno, termino siendo un payaso porque no puedo pretender vivir el evangelio y no importarme el dolor, el hambre y la persecución de los demás. Segundo las bienaventuranzas es una invitación muy fuerte a zambullirnos en nuestra propia vulnerabilidad y en la vulnerabilidad de los demás. Es una palabra que hoy utilizamos mucho en espiritualidad se utilizó mucho en los siglos anteriores la vulnerabilidad del espíritu eso se enterró y le hemos vuelto a desenterrar. ¿Qué significa esa palabra en su significado más profundo? Viene del latín vulnus y vulnus significa en latín herida. Hacerse vulnerable es hacerse capaz de aceptar que por seguir a Cristo tarde o temprano yo voy a sufrir tarde o temprano va a haber un momento de angustia y en muchas situaciones incluso de muerte pero también es una invitación a yo entrar al mundo de aquellos que también son heridos. Segundo es imposible perdonar al enemigo es imposible bendecir a la persona que te maldice es imposible hacer el bien a quien te haya maltratado es imposible orar por quien te haya hecho daño si nosotros seguimos prendidos a nuestras propias heridas. Y esto suena paradójico el evangelio y sobre todo las bienaventuranzas es siempre un llamado a desprenderse a vivir una vida lo más sencilla posible y aprender a depender de Dios. San Francisco de Asís del cual se habla mucho de que habló de la pobreza Francisco realmente habló muy poco de la pobreza Francisco la palabra que utilizaba era cine propio vivir sin estar prendido a las cosas a los lugares a la gente pero yo he descubierto en mi propio caminar y en el camino de tanta gente que uno acompaña que hay un tesoro que tú y yo no soltamos ¿saben cuál es? Nuestras heridas. Queremos ser libres de nuestras heridas pero nos identificamos tanto con nuestro dolor que en el fondo en el fondo no acabamos de soltarlas porque no sabemos quiénes somos si yo no suelto mis heridas. Y el evangelio te dice que para seguir a Jesús tienes que soltarlo todo incluso tus heridas no vivir prendidas a ellas Isaías del que vamos a escuchar pronto en la cuaresma al principio de la cuaresma tiene un texto maravilloso que se llama lo conocemos como el verdadero ayuno que complace a Dios donde hay una frase que dice Isaías y Dios sanará tus heridas en el momento en que tú atiendas las heridas ajenas en el momento que tú y yo prestamos atención al sufrimiento al llanto al hambre a la soledad y a la persecución del otro y de la otra Dios se encargará entonces de sanar nuestras propias heridas de alguna forma tenemos que acabar de soltar la memoria de la herida para poder ser entonces que es lo segundo lo tercero ser libres el seguimiento de Jesús implica querer vivir en libertad si hay algo que el ser humano quiere que tú y yo queremos es ser interiormente libres totalmente libres y si ya yo sé y tú lo sabemos que esa libertad total y absoluta no va a llegar hasta el día en que cerremos los ojos y nos lleven para Rivero Caballero yo lo sé ya pero no hay que esperar a morirse para ser libre no hay que esperar a ese momento para llegar a libertad interior podemos ya empezar a caminar a esa libertad interior es abrazando las bienaventuranzas y abrazando esta forma de vida donde Dios Dios en el camino nos va liberando de todo aquello que todavía eh arrastramos yo siempre he pensado que el gran fruto final de tu caminar y mío en la fe de Cristo es la gran libertad interior y por último que bonito habló el Padre ¿verdad? bueno lo último es que esto que suena tan bonito y tan difícil pues tengamos paciencia con nosotros mismos porque esto es muy duro y se nos olvida algo muy importante que incluso fue duro para Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret no la tuvo fácil lloró batalló clamó porque tenía que vivir esto de una forma radical y auténtica y constante no no podía haber contradicción en su persona y eso es una lucha por lo tanto gente no nos desesperemos cada vez que en el año nos tocan estos textos lo peor que podemos hacer es no hacerles casos meterlos en una gaveta y hablar entonces de la última aparición que apareció en YouTube esto es más difícil esto es más retante esto es más doloroso porque esto es el Evangelio Puro entonces tengamos paciencia con nosotros mismos pero abracemos la palabra Cristo sabe que tu corazón y el mío desea vivir esto de una forma profunda auténtica y lo más radical posible y Cristo sabe que somos limitados Cristo sabe que somos heridos Cristo sabe que arrastramos resentimiento Cristo sabe que tenemos memorias paciencia paciencia con nosotros mismos pero no tiremos la toalla no dejemos de luchar por vivir estas palabras pidamosle al Señor la humildad de corazón para poderla recibir a mí me vino una palabra una frase esta mañana en la primera misa y fue dejarme herir por estas palabras de Jesús espero que entiendan la idea dejarme herir por esta palabra dice Pablo que la palabra de Dios es una espada de doble filo pues que entre que entre lo más profundo y que de alguna forma sienta que me hiere y por lo tanto significa que estoy escuchando y ojalá que nos dé la gracia de responder de responder lo mejor posible lo mejor posible dentro de nuestra limitación de nuestra pobreza dentro de nuestro pecado lo mejor posible de escuchar estas palabras del Evangelio que el fruto final como dije sea nuestra gran libertad interior vivir desprendido incluso de nuestras heridas para entonces ser plenamente libres desprendido 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 desprendido